¡Suscríbete! Y a continuación pues vamos a ir al modo de desde arriba y ahí os enseño en detalle pues cómo va esta segunda versión del Smog Fetch. Bueno pues aquí tenemos este Smog Fetch Pro Kit como ya nos viene en la caja indicado el color en el que nos va a venir el Pod Mod Ayo. En este caso naranja. También nos indica pues que el tanque es de 4,3 mililitros que trae ya los nuevos USB, los tipo C. Que alcanza 80 vatios de potencia y que también tiene control de aire. También nos indica pues que no usa batería interna sino que usa baterías externas de 18650. Y en la parte trasera pues nos indica lo que contiene la caja. Y en el interior de la caja pues unas advertencias de seguridad acerca de las baterías, de cómo tenerlas en un buen estado. El certificado, el certificado de garantía del producto y un manual de instrucciones. Y ahora ya sí podemos ver aquí el Fetch en el color naranja que nos prometía la portada con dos cartuchos y con el cargador USB tipo C. Y ahora ya sí nos centramos en el dispositivo. Viene con estos colores tan brillantes que le pone últimamente Smoke a algunos de sus aparatos. La verdad es que a mí me gusta un montón porque le da como un, no sé, como un toque. No sé, me gusta. Vemos el cartucho que lleva un Drip 510 en lo alto. También podemos ver la carga que está en la parte frontal abajo, el botón de calada que es de estos largos y que se pulsa solamente por la parte de arriba. Vemos aquí una de las entradas de aire y al otro lado pues otra entrada de aire. Y aquí abajo pues la pantalla más los botones de control. La batería pues va por la parte de abajo que hay que retirar la tapa y ya nos indica que el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo. Una vez puesta la batería damos 5 clics para encender el dispositivo y ahí ya nos da la bienvenida, nos indica la versión y ahí ya vemos el menú. Bueno, pantalla, color, pantalla con bastante información, nos indica la carga de batería, los vatios, el tiempo de calada, el número de calada. El candadito que nos indicará cuando está bloqueado y cuando está desbloqueado, en este caso pues en verde desbloqueado. Y luego pues con 3 clics pues bloqueamos absolutamente todo, ya no podríamos dar calada. Y con los botones de debajo pues subimos y bajamos los vatios. Llega a un máximo de 80 vatios y a un mínimo de 5 vatios. Para bloquear el bataje pues pulsaríamos los dos botones de subida y bajada a la vez y ya quedaría bloqueado. No se cambiaría los vatios a los que vapeamos. Pero sin embargo sí que se podría dar calada. El botón de calada sí que estaría en funcionamiento. El kit nos incluye dos cartuchos con dos resistencias. Un cartucho con la pestaña de rellenado en naranja y el otro en negro. El cartucho con la pestaña de rellenado en negro pues trae las resistencias del RPM de toda la vida. En este caso pues una 0.40. Y el cartucho con la pestaña en naranja pues trae las nuevas resistencias, las RGC que son bastante más grandes. Y que son de 0.17 ohmios. La regulación de aire pues se hace por la parte inferior que se gira hasta que lo pones al flujo de aire que tú deseas. Esta va bastante, bastante dura. Y la de las otras resistencias, la de la tapa naranjita, esta sí queda bastante más blanda. Mojamos bien las ventanitas de la resistencia, los algodones que lleva ahí para que nos drene mejor. Y luego ya pues retiramos la gomita y rellenamos el cartucho. Con el botón de bajar vatios más el botón de calada vamos cambiando el color del menú. Blanco, azul, amarillo, naranja. Y para resetear las caladas pues al botón de subir los vatios más el de calada y ahí se resetearían. El dispositivo no tiene calada automática, solamente tiene calada manual. Y lleva ahí cuatro imanes redonditos, chiquititos, que enganchan con el cartucho. Acostumbrado a los imanes que suelen llevar, estos desde luego son los más flojos. Suele poner imanes bastante potentes, sobre todo en otros modelos de smog que hemos visto. Como el de RPM80, pero este desde luego los imanes que lleva no son especialmente potentes. Pero vamos a dejarle que absorba bien de líquido, que absorba bien todo el liquidín. Vamos a dejarle 5 o 10 minutos y ahora os cuento qué tal. Bueno pues ya hemos visto todo lo que trae el Fetch, la segunda versión del Fetch. Y nada, pues os voy a contar un poquito qué me ha parecido, cómo va en sabor, cómo va en vapor y demás. Lo primero, lo obvio, las novedades, la batería externa 18650 que le podemos poner. Y el tema del Airflow, esto ya lo traía el RPM80 Pro. Y ahora este Fetch se ha unido en su segunda versión también al tema del Airflow y a la batería externa. Por lo demás, pues muchos cambios estéticos con respecto a la primera versión. Ya os digo que tengo el vídeo por aquí por el canal, os lo dejaré por ahí arriba. Por si los queréis comparar y echarles un vistazo. Con respecto a la anterior versión, pues sobre todo, pues lo que se aprecia son los cambios estéticos. La forma, la pantalla, el pulsador aquí lateral por la parte de arriba. Y ese resto de cositas, el cromado que me lleva. Y otra cosa que hay también es el Drip510. Un Drip510 que es intercambiable. Lo podemos usar con otros drips que tengamos por ahí de otros atomizadores o claromizadores. Y ahora pues le voy a dar unas cuantas chuflas y os cuento cómo va de vapor sabor. De sabor va, pues como va en todos los RPM. En eso no falla. O sea, las resistencias que lleva son las mismas. En este caso la estoy probando, la de 0.40. Que es la que estoy acostumbrado a usar de los modelos anteriores. Y el sabor que da es muy bueno. Ahí me gusta mucho el sabor que me da. Y en producción de vapor, pues igual. Es moca ahí, ya sabemos, que no falla. Y nada, yo soy súper fan de que lleven batería 18650. Porque a mí, por ejemplo, me resulta muy cómodo el tema de se me gasta. Cojo otra, se la pongo y seguimos. También me gusta más el Drip con respecto a la anterior versión. Porque la anterior era de plástico ahí súper fino y demás. Y este Drip, pues como que se le ve un poquito más trabajado. Aparte que es intercambiable y si no te gusta, pues pones otro que quieras tú. De tamaño es más grande que su hermanito. Este tiene bastante... No tengo el otro aquí ahora mismo para poder compararlo. De tamaño con la mano. Pues ya veis, chicos. O sea, no se llega a perder del todo. Pero casi casi se pierde en la mano. El botón de la calada me parece comodísimo. Me gusta muchísimo. El tema de que sea toda la parte esta de aquí que vemos cromadita. Pero claro, solamente pulsa por la parte de arriba. ¿Calidad de los botones? Pues bien, correcto. Y nada, que si os mola el Fetch, pues este Fetch Pro seguramente también os guste. Porque es lo mismo. Solo que con las entradas de aire ajustables más la batería 18650. Y aparte que estéticamente es una pasada. Así que nada, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y lo que os digo siempre, que un besito. Y que os cuidéis. Chao.